Se escuchan señores en el infinito Porque hasta en la tierra se oye una legata Están discutiendo en diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca y me lleve la parca El diablo le dices que me pertenece Es un malandrín y se va pa'l invierno San Pedro contesta es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino Y solo pa' toda la gente de la frontera compadre Y hasta Estados Unidos En San Pedro le dicen ya cállate el diablo Espera que muere y no estés discutiendo Ya se hubiera muerto ni contiste el diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y los que decidas ya me importan cuernos Yo vivo mi vida jugando a los gallos Porque no hay mujeres tirando los dados Cantando el parota siempre con cachorros Le han puesto a mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y le dirán Macario Pregúntenle al diablo y le contestarán Que se apagican Y le dicen el mango Y hasta la costa ¡Uy!